Estamos de regreso en Si de Comer se Trata y el día de hoy nos acompaña en el estudio Diane Sorcia quien es Makeup Artist y hoy nos va a platicar acerca de las bondades que tienen algunos productos de alimentos sobre nuestra piel. Es muy importante saber que los alimentos no solamente nos dan beneficios cuando nosotros los comemos sino la nutrición de estos alimentos también pueden tener efectos benéficos en nuestra piel, en nuestro cutis y en toda nuestra dermis. Es por ello que hoy nos acompaña Diane y nos va a platicar acerca de las bondades de la miel de abeja. Diane cómo estás? Muy bien gracias. Encantado que estés aquí de nuevo. Un placer. Oye Diane bueno cuéntanos cuáles son los beneficios de la miel de abeja en nuestra piel. Pues mira la miel de abeja tiene muchísimos beneficios múltiples además de sus vitaminas y minerales que nos aportan a nuestro organismo también aportan mucho a nuestra piel principalmente a la piel del rostro. Esto se debe ya que la miel tiene efectos cicatrizantes, oxigenantes y retrasa el proceso de envejecimiento en la piel. Entonces bueno la verdad es que es un es un alimento alimento muy muy bueno para nuestra belleza. Yo a mi punto de vista podría decir que es la maravilla para la belleza. Por ejemplo si yo me quiero poner miel por decirte porque quiero cómo cómo te la pones? Te la pones directo o tienes que utilizar productos que la contengan o si te la puedes poner así directo? Sí, sí te la puedes poner directo. De hecho es muy buena ponérsela directo. Este hay también hay jabones, mascarillas, lociones, tónicos y demás. Pero ponerla directo es es muy muy buena. Por ejemplo hay recetas caseras? Sí, claro que sí. Tenemos lo que es la exfoliación con miel. Es buenísima y la recomiendo. La miel esa queserosa, no? La miel que es como? Sí, la miel que la encuentras en el súper o no sé en el mercadillo o así. La miel virgen es buenísima. Esta la combinas con azúcar y te haces una exfoliación casera. Wow, ok. La verdad es que para mí es el mejor exfoliante que podemos encontrar. Y cien por ciento natural, económico. Y cien por ciento natural, súper económico. Digo no te sale ni en diez pesos yo creo y la verdad es que te deja una piel maravillosa. Wow, Dian. Que eh? Cuáles son las propiedades que podemos encontrar en la miel? Pues en la miel podemos encontrar muchísimas propiedades. Sobre todo esto que te decía que a base de sus minerales es muy oxigenante, es demasiado cicatrizante. Por ejemplo, si hay una cicatriz te ayuda a atenuarla? Sí, por ejemplo, las cicatrices de acné que sufrimos cuando somos chavillos y así. Entonces después tú te puedes empezar a poner miel, mascarillas de miel y de verdad se te van desapareciendo, ya que su efecto cicatrizante es muy, muy alto. O sea, incluso puedes comprar hasta como una brochita, digamos, para aplicártela, no? Sí, sabes que es muy buena. No creo que no te vaya a ir al pelo porque si no al rato. No, imagínate. O te quedes dormido, si no, imagínate. Este, es muy buena para todas las cicatrices, que si de pronto te cortaste, que si de pronto al accidente y tú no quieres tener esto, te pones una mascarilla de miel y listo. O, por ejemplo, que sufras mucho de los puntos negros, demás, te haces tu exfoliación con miel y azúcar y listo. Ahora también la podemos ocupar con limón, ya que el limón, bueno, es pues un, es muy bueno para las manchas y la miel lo potencia. Ok. Entonces te pones una mascarilla de miel con limón y te atenúa tus manchas. Oye, qué maravilla. Pues finalmente la naturaleza siempre nos ofrece absolutamente todo lo que necesitamos. De hecho, todas las cremas, todos los productos son sacados de la naturaleza, no? Y cuántos productos, independientemente de la miel, que bueno, en el caso particular yo no sabía que se le da, podía dar ese uso. ¿Qué otros productos, por ejemplo, así nos puedes mencionar que pueden servirnos también para la piel? Para la piel. Mira, está mucho la fresa, la fresa es totalmente antioxidante, el arándano, tú puedes hacer una mascarilla de fresa con arándano y bueno, aparte que es deliciosa y huele riquísimo, te va a dar una, pues una piel muy, muy, muy bonita. Tanto, ahora sí que tanto ingiriéndola como poniéndotela como mascarilla. Por ejemplo, en el caso de la miel también puede servir para exfoliar las manos? Ah, sí, la miel te puede servir para exfoliar manos, cuerpo, o sea, piernas, todo, porque de verdad, de verdad que es muy buena para la piel. Te digo, yo la verdad es que pienso que es una maravilla cosmética. Ahora, las fresas y los arándanos que nos estás comentando, ¿cómo puedo hacer la mascarilla? O sea, pongo las fresas, las tengo que hervir, las tengo que machacar? No, 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 las fresas, las lavas, que es, bueno, lo he indicado, las lavas, las machacas, le pones a lo mejor un poquito de miel, un poquito de arándano, yogur, yogur natural. Como el vehículo, digamos, para que se pueda untar. Ándale, para que se pueda untar, porque digo, si son un poquito más sólidas, ¿no? Entonces le pones miel, le pones yogur y tú te la pones en todo el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una mascarilla? ¿Te la pones? Una mascarilla te dura, la tienes que tener alrededor de 20 minutos para que haga su efecto en la piel, siempre y cuando la piel esté limpia. Antes de cualquier mascarilla, tu piel debe estar totalmente limpia. O sea, digamos que si una persona quiere hacer una mascarilla natural, primero se mete a bañar, luego se prepara la mascarilla, se la coloca y después otra vez te enjuagas. Primero tienes que lavar el área a tratar, por ejemplo, ya sea el rostro, ya sea las manos, ¿no? Digo, no es necesario que se metan a bañar, pero sí lavarse el área. Después se pone la mascarilla, la deja alrededor de 20 minutos y la retira con agua tibia o fría para potencializar, ¿no? La retira y listo, quedó perfecta. Por ejemplo, ¿qué hay de eso que siempre vemos en las películas y en los spas que te ponen los pepinos en los ojos? ¿Qué efecto tiene el pepino en la bolsa? Eso es muy cierto, el pepino es desinflamante. Ok. Y es mucho más recomendable que antes lo hayan metido al refrigerador para que su efecto desinflamante se potencialice, ¿no? Entonces ya bien frío, lo que hace es un efecto flash en las bolsas de los ojos. Sí, hay muchísimos productos que se utilizan también en la cosmetía, el chocolate. El chocolate es riquísimo. Todos estos productos que te estoy mencionando, aparte, incluyendo el chocolate, aparte de ser desintoxicante y demás, te dejan una piel totalmente suave y tersa. O sea, si tú te los pones, después de eso, de verdad tu piel se ve luminosa. Entonces sí es muy, muy recomendable. Digamos que los nutrimentos de los alimentos, además de que nos pueden servir por dentro, si me los coloco directamente en la piel, la piel tiene la bondad, digamos, de absorberlos. De absorber todos los alimentos, es como una crema, digo, ellos ya traen 10 mil cosas, pero la piel lo absorbe. Entonces lo mismo pasa con las cosas naturales, que la verdad es mucho más recomendable. Sí, porque las cosas naturales traen el vehículo natural de absorción, ¿no? Sí, sí, sí. Finalmente cuando tú te los comes, los alimentos se absorben y la piel también es un vehículo de absorción. La piel también lo absorbe. Aparte, todos estos ingredientes naturales, digo, también son muy económicos. Y aparte son deliciosos, digo, la verdad es que son, tienen muchas, muchas bondades. A lo mejor si necesitamos un poquito más de tiempo en prepararlos y demás, pero ¿qué podemos hacer? Que los podemos tener en un toper o estas cosas, dejarlos en el refri y cuando los necesitemos, bueno, ponérnoslos. Simplemente te la pones. Diane, qué padre. ¿Cuál es la tendencia para la primavera que ya va a entrar? Padrísima. La verdad es que viene todo en tonos pasteles. Vienen muchísimas tendencias, pero la mayoría vienen en tonos pasteles. No sé si es mi boca ahorita, es todo pastel. Viene mucho el verde, Tiffany. Viene mucho todo lo que son metálicos en los ojos. La verdad es que vamos a darle mucha luz a los ojos y mucha dulzura a los labios esta temporada. Diane, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encanta tenerte acá. Un placer siempre. ¿Dónde te podemos encontrar? Por favor, si alguien quiere una cita contigo, alguien quiere tener una asesoría de imagen, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí. Pues mira, tengo mi página en Facebook, que es Diane Sorcia Makeup Tips. Me pueden encontrar en Facebook y también me pueden encontrar en mis teléfonos, que son 222-61848. Ya lo sabe, si usted quiere tener una asesoría con Diane, ya sabe dónde encontrarla. Recuerde que si quiere contactarnos por vía Facebook, en Nutsa Clínicas nos puede encontrar o si quiere tener alguna consulta con nosotros, nos puede marcar el teléfono 403-6992. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Si de Comercio Trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!